Hoy vamos a recorrer uno de esos destinos que hay que conocer, aunque sea una vez en la vida. Es un lugar exótico y totalmente natural, ubicado en el Chocó, en Colombia. ¿Están listos? ¿Están listas? Les doy la bienvenida a Capurganá. ¡Hola, hola gente linda! ¿Cómo están? Me presento, soy Sabri, pero me dicen mochi, porque vivo viajando por Sudamérica hace más de cuatro años. Voy con mi mochila descubriendo destinos que no son muy turísticos y que siempre son naturales. Me encanta la aventura, hacer trekking, hacer voluntariados, viajar economizando y ahorrando, crear contenido para compartirlo con ustedes. Para que se animen a salir de la zona de confort, vivir nuevas experiencias, tengo un ebook que se llama ¿Cómo vivir viajando? Ahí puse toda la información para que ustedes la absorban y se animen a dar el salto. También me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube y en TikTok como Ser Mochilera. Existe la posibilidad de llegar en avión a Capurganá desde Medellín, pero hay muy pocos vuelos. Nosotras estábamos haciendo otra ruta, pasamos por la ciudad de Cartagena. Desde ahí nos tomamos un bus para ir a Montería. En Montería tomamos otro bus hacia Necoclí y en Necoclí una lancha para llegar a Capurganá. En el mismo muelle de Necoclí pueden comprar su pasaje para viajar en lancha. Nosotras teníamos hecha la reserva desde un día anterior, así que tuvimos que hacer una fila aparte, pagar la tasa portuaria y también comprar bolsas para cubrir nuestras mochilas porque en todo el viaje hay mucho movimiento en la lancha y más según la temporada. Sí, es mucho plástico el que se gasta, pero es la alternativa que nos dan. Nos permiten llevar hasta 10 kilos en el equipaje por persona. Cada kilo extra lo cobran 2.000 pesos colombianos. También venden accesorios para que cuiden sus dispositivos del agua. El horario de excitación suele ser a las 7 de la mañana y las lanchas salen entre las 8 y las 9. Desayunen, pero no mucho, porque el movimiento en la lancha es bastante fuerte. Después de una hora y media viajando en lancha, llegamos. ¡Qué emoción! Guarden el ticket que les dan al principio en el muelle para poder retirar su equipaje. Y así como las personas llegamos por agua, en lancha, trasladan los alimentos y todo lo que sirva para abastecer a quienes se encuentren en Capurganá. Tal vez por eso vean los precios un poco más elevados o no encuentren todos los productos que buscan. Y este es uno de los últimos destinos que vamos a estar recorriendo juntas porque... Me vuelvo a Buenos Aires, Argentina. Así es, así que vamos a estar disfrutando muchísimo de este lugar soñado. Capurganá, que tiene playas blancas hermosas con agua turquesa y gran variedad de frutas para probar. Vamos a estar mostrándoles todo para que ustedes también puedan venir a conocerlo. En nuestro primer día hicimos un recorrido precioso por un sendero que parecía un sueño. Tardamos una hora desde el centro de Capurganá hacia llegar a La Coquerita. Una eco house sustentable en donde hay piscinas naturales de agua dulce frente al mar. En nuestro segundo día de aventura hicimos un trekking de aproximadamente una hora y media. Pasamos por pueblos, muchos puentes, vegetación, árboles gigantes. Y todo este camino nos llevaba hacia un destino. El cielo. El cielo es una reserva natural que cuenta con diferentes espacios al aire libre. Les recomiendo que se tomen un día entero para visitarlo porque cada rincón merece ser disfrutado con tranquilidad. Aquí van a encontrar piscinas naturales, una cascada, un jacuzzi, hay restaurante y también pueden subir unas escaleras para llegar a un gran mirador. Pura naturaleza, pura tranquilidad, es un plan más que recomendado. En Capurganá la alimentación y el hospedaje no es tan costoso como se cree, pero sí hay que tener en cuenta que hay que invertir en el transporte, en las lanchas o en el avión para llegar hasta acá. Una manera de economizar y que puedan venir a conocer este destino increíble es hacer un voluntariado. Por la zona está Triganá, que es un lugar muy cercano, y Warpackers tiene un voluntariado en este lugar. Si no saben lo que es Warpackers, les cuento que es una plataforma para ser voluntariados en más de 140 países. Ustedes dan unas horas de trabajo en alguna tarea, en alguna actividad. A cambio tienen el hospedaje, así que lo pueden ahorrar. Y por otro lado les suelen dar la alimentación. Van a tener días libres y en esos días pueden tomarse una lancha, cruzar a Capurganá y conocer todos estos lugares que ya les estuve mostrando. En nuestro tercer día en Capurganá vamos a hacer la aventura más esperada. Acá empieza el sendero hacia Zapsurro, la frontera con Panamá. Nosotras nos encontramos en el punto amarillo, vamos a subir la montaña pasando por un mirador y bajar para llegar a Zapsurro. La caminata desde Capurganá hacia Zapsurro puede durar entre una hora y media y tres horas dependiendo el ritmo de cada persona. A nosotras nos tocó día de lluvia, el suelo estaba muy resbaloso y con barro, pero igual dentro del recorrido hay muchas partes que cuentan con escaleras. Un sueño más cumplido, un destino que quería conocer hace muchos años y aquí estamos en Zapsurro, en una playa tranquila, paradisíaca, con agua turquesa, arena blanca, excepto que nos tocó un día nublado, pero igual vemos la magia que tiene este lugar. Estamos en el sitio más al norte y más al oeste de Colombia, muy cerquita a la frontera de Panamá. A Zapsurro pueden llegar en lancha desde Capurganá o caminando como lo hicimos nosotras. Son las únicas dos maneras de acceder a este lugar. Aquí cargan gasolina. Esta es la estación de servicio de las lanchas. ¿Alguna vez habían visto una? Helados veganos, claro que sí, qué rico. Si están en Zapsurro, sí o sí tienen que hacer este plan. Suben 250 escalones y llegan al límite fronterizo entre Panamá y Colombia. Y al bajar 250 escalones hacia el otro lado van a llegar a La Miel, una playa en Panamá. Van a pagar una entrada de 3.000 pesos colombianos y listo, ya están en Panamá. No están pidiendo documentación, pero por las dudas siempre tengan su pasaporte o cédula con ustedes. Y aunque nos tocó un día súper nublado, pudimos disfrutar un montón de esta experiencia. Ya mismo quiero volver a vivirla. Así nos despedimos de Panamá. Nosotras volvimos en lancha en la última de las 5 de la tarde. Cruzamos de Panamá a Colombia nuevamente y llegamos a Capurganá. Y ya saben cómo funciona el mundo de las redes. Si quieren apoyar este contenido para seguir viéndolo, ¿qué tienen que hacer? Le dan me gusta a este video, comparten entre amigos y amigas y nos dejan un comentario si les gustó. También suscríbanse al canal de Worldpackers para tener toda la información sobre voluntariados, tips viajeros, ahorrar, economizar y me siguen en las redes sociales como Ser Mochilera. Nosotras nos despedimos. Hasta la próxima aventura. Que no sabemos en qué país será. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo tienen que hacer? Ya empecé mal yo. ¿Quieren ver más? ¿Qué tienen que hacer? Le dan like. No es like. ¿Un mundo de las redes? Sí, le... ¿Qué tienen que hacer? Le dan me gusta. Le dan me gusta.